No, la puerta está para allá. Oh, entonces, pero fuiste a vender la pala para tener dinero para comprar tu comida. Ahí. Esa la vendí ahorita, en la tarde. Y luego de allí me fui. La coca, y esa es tu sopa. Acá va tus tortillas. Ah, bueno. Ah, déjame. Perdón, porque está acá. Uh-huh. Eh... Y... Eh... No, luego me dijeron los... los... los parientes, dice... Uh-huh. Hombre, dice... ¿Cuánto quiero por ella? Pues yo dame... Uh-huh. Uno a trescientos. Ajá. Eh... Le damos... Doscientos, ¿no? Le digo... Yo la tengo en ochocientos. ¿Ah, sí? Dije... Le van... Ya... Le derrapan. No, digo yo. Yo me voy a ir o no. Ahí es la... La guardo para... Para la cachorra. Ah, aquí está. Avientale un pedazo a la perra de tortilla. ¿A ver? Avientale un... Un pedazo de tortilla remojada en sopa. A ver... Esa mera. Para que... Para que tenga leche. Para los perritos. A ver... No, las cuatro. No, la que tú quieras. Tú verás. Nomás remojaselas con la sopa. Para que las haya buenas. ¿Sí? Ajá. Para que le dé leche a los perros. Ajá. A ver... A ver... A ver... Si bien remojadas en sopa. Para que se las coba. A ver... A ver... Si llámala. A ver... Akira... Toma. 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 A ver... No se remojo. Pero deja ahorita que... Ahorita que yo me vaya. A comer. Ahí. Ajá. Y... Y... Y de aquí para allá. Ajá. Ajá. Para que te... Me dejó mi patrona. Allí estaba por fuera. Ajá. Y me dejó que... Que cuando iba a arrancarle... Los... Los mezquites. Ajá. Allí... En medio de... De su terreno de Don Camilo. Ajá. Y de allá. Ajá. Para abajo donde vive mi parienta Marta. Ok. Ajá. Aquí el lobo. Ajá. Ajá. Órale. ¿Se ha visto un portón... Verde? No. No lo he visto. A mano izquierda. Ajá. Por ahí. Ahí. Ajá. Y luego. Ahora se destapa toda la coca para que le eches el tragote. Ajá. 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 ¿Por qué te tiembla? ¿Ale? ¿Por qué? Por las malpasadas. ¿Sabes que ya estoy... Ya estoy viejo? Que no me malpaso. En el segundo malpasando. Oye Felipe. Pero eso que te tiembla las manos. Sí. Es cierto. Lo que tú dices es por las malpasadas. Pues que cuantos días tienes que no comes entonces. O sea. Bien. Hay veces que. Ajá. Hace unos tres años que. Cuando me tapé. Ajá. Ajá. Había. La tapadera. ¿Puedes la ver? Por ahí. Por ahí. Por ahí. Tienes que ahorita la hayas. Por eso te haber caído. ¿Dónde se te cayó? Por aquí. No se mira. A ver. Sabrá Dios donde la hayas botado. No se mira. Pero ya. Acábate la coca. Ya. Acábate la comiense. Ya la acabas. Ya la hayaste. Oye Felipe. Entonces cuantos días tienes que te tiemblan las manos por no comer. Ah. No. Ya tengo. O sea. Si has comido. Pero mal comido. Muy poco. Mal comido. Desde que vivía mi papá. Ajá. No. No. Mal pasaba. No se escuché a él. Ajá. No porque no viera a él. Le metía candado. A la. A la de casa. Ajá. Del muchacho aquel que iba aquella vez por la subida para arriba. Sí. Aquella viejita. Que iba con el muchacho aquel. Después cuando yo. Oye Felipe. Pero. Pero. Es cierto lo que tú dices. Yo también cuando me malpaso. Un día o dos días. O sea. Con un día que me malpase. Que no como bien. Ajá. También ando todo. Así medio. Medio temblorino. Ajá. Y pues tú dices que. 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 Sientes medio temblorando. A veces que. Me. Detengo para platicar. Por lo mismo. No ve que ya. Ya estoy entrando. En edad. Ajá. Y. A. El. El. El primer día. No se siente. Ajá. Igual. El primer día. Sí. Y. Eres. Ya el segundo día. No ya. 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 El segundo día. Una semana. Una, dos semanas. Tres semanas. Ajá. Vamos a darle una mano. Yo. Mmm. Y. No lo hayes. Una nawet. Y ya. Mi consejo. Te doy Felipe. ahí lo están lambiendo y ahorita ya me voy a acarrear agua a mi mamá le voy a echar esa ahí le están lambiendo oye, no más le están lambiendo la pura sopa no se la está comiendo las tortillas no más le están lambiendo la pura sopa no, eres bien delicada la perra pues así cuando va a dar leche para los perritos te va a costar que comprarle croquetas y carne no, no se las comen la verdad que no 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 y ahora que espero que acabe el agua y compraba unas ánfaras limpias porque no esas pierden como como las nombran esas que ocupan para lavar la ropa cloro ¿cuáles van a echar al kilo? ¿cuáles? ¿cuáles van a echar al kilo? ¿cuáles van a echar al kilo? ¿qué es eso? ¿qué es eso? huele a la pura yo ayer tenía así y no sé ahorita voy a tomar agua ¿te hace daño Felipe? no, no, andes tomando agua en esos garrafones viejos ¿esos son de cloro? ¿dónde los hayates? ¿allá en la basura? no, no, pues ¿cómo vas a tomar agua en un garrafón que hayas en la basura Felipe? Felipe, ¿cómo vas a tomar agua en un garrafón que hayas en la basura Felipe? no, ni por nada del mundo ¿esos vendelos para el plástico? ese garrafón no sirve para el agua ¿esos los van a vender para el kilo? si, para el kilo, no, ni andas tomando agua de ese porque te intoxicas y te mueres ¿qué? pero no ¿qué? si, pues es de cloro, ahí dice bien clarito cloro ¿ah, cloro? ¿a poco no sabes que dice cloro ahí? ¿o tú no sabes leer o es que no? ah, no, mira no, pues ahí dice cloro clorales, dice oye, entonces, ¿querías tomar agua en esos de cloro? ahí, no, no, estaba limpio y huele bien horrible ¿dónde? huele bien feo el agua aquí tengo, ahí Felipe, antes no se te pelaron las tripas, oye, voy a creer que tomando agua en un garrafón con cloro no, ese, a lo mejor hasta así puede estar tampoco, esa no, se ve toda opaca, toda cochina, no no, mejor compro una nueva pues mejor una nueva oye, Felipe, no era mejor, trae agua en esas botellas de coca que usas, esa es más seguro ¿ah, agua en esas sí está limpia? esa sí, esa es de coca que tú usas claro pero, pero nunca andes tomando agua en una garrafa que tú no conoces, que no, tú no conoces ¿verdad que no? no, pues el cloro, antes no se te han pelado las tripas ajá antes no se te han pelado las tripas de tomar agua con garrafones de cloro ¿verdad? no, Felipe no tienes que tener mucho cuidado ah, bueno oye, es verdad que yo no le cargo agua a la no, ni a la perra a la perra no, ya no, tampoco, pues si no la vas a venir matando con cloro es más, si ya le cargas agua con cloro a la perra, yo diría que mejor se la tires entonces hay que tirarla y darle agua limpia porque si no se va a venir muriendo la perra y en todos los perretos ay ajá